Con los ojos y sangre de llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós porque han dicho que yo busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte sin saber que me muero Y sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero Como sangre al rosal y la flor, así sangre a mi herida Arrancarme del fe, llame de amor, es quitarme la vida Qué castigo terrible, me han prohibido quererte Más depurado ante Dios, defiende nuestro amor más allá de la muerte Me han prohibido quererte sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero Como sangre al rosal y la flor, así sangre a mi herida Arrancarme del fe, llame de amor, es quitarme la vida Más depurado ante Dios, defiende nuestro amor más allá de la muerte Más depurado ante Dios, defiende nuestro amor más allá de la muerte